Ok. Pues recuperamos la transmisión. Vuelvo a presentar a Julio, que como ya he comentado estos días, es el artífice de que huela a un buen aroma de café colombiano de fondo siempre en las charlas. Él es el que nos trae ese café para acá. Y hemos contactado con Julio porque le estaba preguntando cómo está yendo la actividad y dice que está muy satisfecho porque su colegio, por el sistema educativo que tienen, por su forma de organizarlo, pues ha seguido con casi rutinaria normalidad. ¿Verdad, Julio? Así que te doy la palabra. Estamos encantados de escucharte y que nos cuentes cómo estáis trabajando. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para los que están en América. Buenas tardes para los que están en España. A ver, yo lo que les quiero presentar hoy es... A ver, nosotros tenemos muchísimos estudiantes en Colombia, más de 20.000 estudiantes, que nos estamos, digamos, enfrentando a unos problemas donde parten de una manera distinta. A ver, normalmente todos los educadores, sí, lo que hicieron fue darles una recomendación y es que se reunían los educadores, construían contenidos, verían a ver cómo se relacionaban con sus estudiantes y empezaron con sus estudiantes y empezaron a mandar, digamos, trabajo a las casas de los estudiantes y se dedicaron a eso. Y, pues, nosotros vemos que eso es bastante insuficiente y les vamos a contar qué estamos haciendo. Lo primero es, hace unos 20 años, bueno, 19 años, después de que pasó las Torres Gemelas en Nueva York, los Estados Unidos le pidió a las universidades qué era lo que estaba pasando en el mundo. Y ellos dijeron, mire, el problema es que este mundo cada vez es más volátil, o sea, la naturaleza, velocidad y volumen y magnitud del cambio no se dan a un patrón predecible. Y después que es incierto, que hay carencia de predecibilidad para fenómenos y eventos. Y después complejo, que existen cada vez más factores y más relaciones entre ellos. Y, por último, que es más ambiguo, que hay poca claridad en significado de un evento o un fenómeno. No lo dijeron, pero nosotros no lo entendimos. El mundo educativo no entendió este mensaje. Entonces, no se preparó, digamos, no se preparó para darle respuesta a un mundo así. Entonces, cuando llegó este tema del coronavirus, nos, digamos, nos tomó a todos y nos puso a todos a improvisar, o a la gran mayoría a improvisar. Entonces, ¿qué empezaron? La construcción de contenidos virtuales, después cómo se iban a comunicar con los estudiantes. Y, digamos, muy pocos se están enfrentando al problema del trabajo autónomo de los estudiantes y al seguimiento a ese proceso de los estudiantes. Entonces, digamos que nosotros tomamos los dos últimos renglones y vemos esto. El primer problema que encontramos, el problema grande es el de lectura. Los estudiantes normalmente, pues, tienen niveles muy bajos de lectura. Y al tener niveles muy bajos, ¿qué pasa? El primer nivel es de lectura oral, es que cuando el niño está leyendo, emite un sonido. O sea, el intermediario es el sonido entre la palabra y la idea. El segundo nivel es el motriz, donde el estudiante, si le pones los dedos en la garganta al niño, aunque no esté emitiendo sonidos, siente cómo mueve sus cuerdas vocales. Entonces, en esa etapa, el niño convierte la palabra en un movimiento y el movimiento en una idea. En la tercer nivel, el estudiante lo que hace es que convierte la palabra en un ideograma y el ideograma en una idea. Y por último, es la lectura mental directa, que es de, digamos, unas 600 palabras por minuto de velocidad. Entonces, el problema es que la gran mayoría de los niños están en niveles muy bajos de lectura. Y en la medida en que está, digamos, el intermediario oral o el motriz o los ideogramas, digamos, en la medida que avanza, cada vez necesita menos energía. Pero si lees mal, el niño necesita mucha, digamos, se cansa muy rápido de la lectura. Entonces, el primer problema que nos enfrentamos, sobre todo aquí en América Latina y también en España, es el problema de lectura. O sea, que los estudiantes tienen niveles muy bajos de lectura. El segundo problema es el problema de la autonomía. Estos estudiantes, por supuesto, no han estado en un ambiente donde ellos se tengan que poner metas todos los días, donde tengan que planear, donde tienen que cumplir todo lo que se comprometen, donde todas sus relaciones son intencionales, donde están tomando muchas decisiones, donde tienen que ordenar su trabajo. Entonces, digamos que con el problema de la autonomía, digamos que los estudiantes están en un ambiente completamente heterónomo durante todo el tiempo y ahora se nos exige, el sistema exige, esta forma nueva de trabajo exige que el estudiante sea autónomo. Entonces, la única opción, digamos, que queda, o sea, es que tengan motivación intrínseca por lo que hace. Entonces, lo que pasa es que tampoco los estudiantes están acostumbrados a construirle sentido a cada una de las cosas que hacen. Entonces, como no le pueden construir sentido, pues no va a tener valor. O sea, valor quiere decir no van a estar dispuestos a poner la energía necesaria para que eso pase. Entonces, la única opción que queda son los premios y los castigos. Y los papás, digamos, los padres con sus hijos durante todo el tiempo haciéndole seguimiento intenso porque si se descuidan el estudiante deja de trabajar. Y esa queja la he oído por parte de, digamos, en las consejerías de educación de España, en Colombia, en todas partes. Y la última es que esos estudiantes, digamos, siempre vivieron en un sistema que no se transformaba. Entonces, ellos no tenían que transformar su manera de relación con el sistema educativo. Y durante todo el tiempo lo que tuvieron fue un sistema estático. Y tenemos que pasar a un sistema educativo dinámico donde los estudiantes siempre están cambiando. Entonces, cuando ustedes ven esta página, dicen, es que el problema, contenidos. Pues los contenidos en, digamos, en las redes, tú puedes encontrar en el 90% de la información del mundo ya está. Y el 100% de los contenidos de educación básica ya están a través de medios electrónicos, a un clic. O sea, ese no es el problema grande. El segundo, el de los medios de relación, pues nosotros tenemos, hay sitios en Colombia donde la relación la tenemos que hacer a través de agendas, porque no hay ningún, o sea, ni siquiera hay señal de celular. Hasta otros sitios donde tenemos plataformas, donde tenemos todo. Pero eso tampoco es el problema grave. El problema grave, digamos, es esta página que estamos viendo. Ahora, entonces, digamos que la base de todo el proceso es que si les muestro, esta es nuestra forma como trabajan los estudiantes. Lo primero que hacen es construirle sentido a lo que están haciendo. Entonces, para eso, a ver qué parámetros se les está pidiendo, qué conocimientos y habilidades ya tienen, ¿sí? Y cómo que tengan que explorar ese tema para saberlo, saber hasta dónde y qué relaciones tienen. Fuera de eso, lo tienen que integrar con todas las otras áreas, ¿sí? O sea, los elementos de otras áreas que intervengan en ese tema. Fuera de eso hay que personalizar el tema. Y la personalización quiere decir que, a ver, si yo, imagínense un mapa conceptual en el cual hay un, pongámoslo que sea bajado de internet, ese mapa conceptual. Y ustedes ponen un elemento personal en el centro de ese mapa conceptual. Y eso hace que todas las relaciones anteriores cambien y todos generan una relación particular con ese elemento personal, ¿sí? Eso es personalizar un tema, personalizar un contenido, ¿no es cierto? Pero también hay que personalizar herramientas, ¿sí? Las herramientas para poderlo trabajar. Cuando algo ya tiene sentido, ya el estudiante se puede poner una meta y hacer un plan para lograr esa meta. Pero mientras algo no tenga sentido, no vale la pena seguir. Después viene que el estudiante consiga la documentación y haga investigación de campo. Investigación de campo quiere decir que el estudiante sea capaz de ir al mundo real a sacar la información, ¿sí? Después viene todo un sistema de estructuración de pensamiento que al final termina normalmente con herramientas visuales multirelacionales, como, por ejemplo, los mapas mentales o los mapas conceptuales. Posteriormente, el estudiante tiene que crear un producto original con eso que está trabajando, ¿sí? Esa creación de ese producto original, como ya hizo la personalización en todo ese proceso de comprensión, ya está, es muy fácil, digamos, que el estudiante, o es mucho más fácil que el estudiante dé el paso a construir un producto original que puede ser lo que él proponga. Puede ser un baile, puede ser un documento, puede ser una maqueta, puede ser muchas cosas. Después de la creación, digamos, lo que viene es que el estudiante sea capaz de entregar valor con eso que está haciendo, ¿sí? Porque, digamos, que la educación no puede ser que durante todo el tiempo el estudiante esté recibiendo, 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 pero el problema es que su calidad de vida depende de su capacidad que tiene de entregar valor. Y, por último, eso viene acompañado de múltiples formas de evaluación. Este es un tema sumamente largo, o sea, que no hacemos evaluación de resultados como lo hace el sistema tradicional, o sea, que hay una evaluación al final de un tema, sino que evaluamos, hay una evaluación del proceso para ayudarle al estudiante a que llegue a la excelencia en ese proceso. Y fuera de eso hay evaluación, no solamente de proceso, sino de progreso, para mostrar cómo está, digamos, progresando en las habilidades y hábitos que está desarrollando a través del sistema. Entonces, Julio, nos has compartido un poquitín las carencias que había en los sistemas educativos tradicionales, nos has compartido cómo organizáis vuestro sistema educativo en vuestros colegios actualmente, y básicamente, al fomentar la competencia lectora de los estudiantes, a que ellos sean autónomos en su proceso de aprendizaje, estén motivados por él, y estén dentro de un sistema dinámico, este cambio para ellos ha sido un cambio bastante fácil de asumir, ¿verdad? Es que no es fácil de asumir, es que siguieron, digamos, que el colegio se pasó para su casa, siguieron haciendo lo mismo del cole, ¿sí? Desde su casa, digamos, por supuesto, faltan muchas cosas que el colegio ofrece a los estudiantes cuando, digamos, cuando van al colegio, pero, digamos que todo el proceso académico de los estudiantes, no hay otros distractores, digámoslo, llamémoslo así, pues los estudiantes están produciendo, o sea, están trabajando hasta casi, no solamente al mismo ritmo del colegio, sino hasta un ritmo mejor que el que tienen cuando van al colegio, porque el colegio hay muchas otras actividades que también tienen que hacer, ¿sí? Que son las que echaban de menos en estos momentos, que os decían, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y esto no pasa solamente en nuestro colegio, pasa en todos los colegios, en más de 20.000 estudiantes, digamos, de colegios públicos con los cuales estamos trabajando. Bueno, entonces, fuera de eso, hay, o sea, ya hablé de cómo era el proceso, o sea, un resumen muy grande de cómo es el proceso académico de un estudiante, y ahora va a hablar de cómo se trabaja el tema de desarrollo de la capacidad de transformación y del desarrollo de la autonomía del estudiante. Entonces, digamos que lo primero es que el estudiante le construya otra vez sentido y valor a lo que él está haciendo, porque si algo no tiene sentido y valor, las personas no se ponen una meta, y fuera de eso, no funcionan con motivación intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que el estudiante le construya sentido a lo que está haciendo en el colegio. No estoy hablando de un tema ya, sino de su proceso dentro del colegio. Una vez, eso tiene un sentido igual, digamos, lo que hace es que él se empiece a preguntar, ¿sí? Y ese preguntarse, ¿sí? Lo lleva a, se está preguntando si es factible o no es factible lograr eso que él se está proponiendo. Si es factible, hace un plan. Si ve que no es factible, se tiene que volver a cambiar el objetivo que él se puso, la meta que él se puso, ¿sí? Y fuera de eso, él tiene que desarrollar la capacidad de poner su trabajo en el tiempo. O sea, en los colegios tradicionales, los estudiantes siempre están trabajando al ritmo que le ponen, pero cuando ya empieza a trabajar el estudiante, él empieza a ser capaz de regular su ritmo de trabajo, o sea, hasta llegar a ser capaz de comprometer su trabajo en el tiempo. Este, eso es otro elemento importantísimo en el tema de trabajar en casa. De hecho, cuando vosotros habláis de ritmo escolar, no habláis de un ritmo, ni de un horario, ¿verdad? No, en nuestros colegios, los estudiantes empiezan en cualquier época, pues, en cualquier época del año, terminan en cualquier otra época, ¿sí? Cada estudiante tiene un plan personal, cada uno va a su ritmo, ¿sí? Pero ir a su ritmo no quiere decir que es que si es muy lento, se queda lento, sino que parte, cuando estaba hablando de evaluación de progreso, una de las cosas que evaluamos es cómo está progresando el estudiante en su capacidad de trabajo, ¿sí? Entonces, eso permite, nos permite, digamos, que poder ir entregándole al estudiante, o sea, que el estudiante tenga, digamos, un trabajo que esté de acuerdo a su capacidad. Y eso lo que hace es que los límites no son, o sea, el límite no son los límites del currículo nacional, ¿sí? Sino que los límites están, se ponen mucho más allá, porque, o sea, si yo le pongo los estándares curriculares colombianos a un estudiante en último curso, termina ese curso en seis meses, en cinco meses, ¿sí? Entonces, nos toca poner muchos más contenidos y mayor profundidad de trabajo para, digamos, que termine su curso en más o menos diez meses. Bueno, después de hacer el plan, lo que sigue es que el estudiante tiene que, empieza a actuar. Entonces, cuando una persona actúa, ¿sí? O sea, la persona que toma una decisión y actúa, ¿sí? El responsable es el que es capaz de asumir, digamos, las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué decisión toma un estudiante sobre su proceso educativo en un colegio tradicional? Pues, muy pocos o casi ninguno. Entonces, digamos que él no es responsable de ese trabajo, de eso, sino porque él no tomó esa decisión de hacer eso. Entonces, cuando el responsable, o sea, el responsable es el que toma una decisión y asume sus consecuencias. Entonces, cuando se equivoca, dice, uy, me equivoqué. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, se devuelve y se vuelve, empieza a preguntar, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué tengo que hacer para no volverme a equivocar? Y eso lleva a que el estudiante empiece a cambiar su manera de decidir y de actuar. O sea, desarrolle la capacidad de transformación. O sea, lo que es muy importante es que los estudiantes durante todo el tiempo se estén transformando, cada vez sean mejores, ¿sí? Entonces, un estudiante que no desarrolla la capacidad de transformación, a ver, se mete en un problema, porque, a ver, es muy, a ver, nuestros tatarabuelos nacieron en el mundo en que nacieron, el mundo en que murieron fue casi igual, ¿sí? En cambio ahora, digamos, parte de lo que tenemos que lograr es que los estudiantes desarrollen esa capacidad de transformación por un mundo altamente cambiante. Entonces, uno de los elementos que dije al principio es, si el niño no está desarrollando, el estudiante no está desarrollando, no ha desarrollado esa capacidad de transformación, les vienen ahora con un cambio grandísimo, pero como no ha desarrollado su capacidad de transformación, pues se bloquea, no es capaz de dar ese paso siguiente. Bueno, entonces, a través de esto, los estudiantes desarrollan la capacidad de planear, de manejar su tiempo, de cumplir lo que se comprometen, de ser ordenados y de aprender a comprometer su capacidad de trabajo en el tiempo para poder hacer planes que sean realistas y fuera de eso, el desarrollo de la capacidad de transformación. Ahora, digamos que otro problema que tenemos es que hoy el mundo, ¿sí?, es altamente cambiante, entonces nos cambia la tecnología, nos cambia las formas sociales, nos cambia el medio ambiente, nos cambia el transporte, nos está cambiando todo. Entonces, digamos que el problema grave es que los niños cuando llegan, están en sus casas, todas sus relaciones son espontáneas cuando son pequeños, pero llegan a la escuela y todas las relaciones son impuestas, pero cuando, por ejemplo, pasa lo que pasó hoy, o sea, con el tema del coronavirus, necesitamos que todas las relaciones del estudiante sean intencionales, porque es que ese tipo de relaciones son los que van a permitir que ese estudiante, ¿sí?, tenga alta, digamos, que eso tiene altísima correlación con su calidad de vida. Entonces, lo que nosotros buscamos es que, si quieres que el estudiante esté trabajando en su casa, eso que está haciendo en su casa tiene que ser intencional, pero para ser intencional no puedes brincar de un sistema impuesto a un sistema intencional, o sea, digamos, de un día para otro. Hay un proceso para desarrollar esto, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, si quieren, hay este libro de la Universidad de Barcelona para que ahí hay una, digamos, hay mucha más precisión sobre todo esto que he hablado y aquí hay, digamos, todas las... están las, digamos, las direcciones para que se contacten con nosotros si están interesados, digamos, en conocer mucho más sobre este proyecto, que es un proyecto que lo hacemos con gobiernos, lo hacemos con instituciones educativas y es durante esta época de la crisis que nosotros creemos que va a ser, digamos, que los estudiantes puedan empezar a reunir en un colegio, pues faltan por lo menos tres meses más y es un tiempo, digamos, es un tiempo grande y que, digamos, ya sabemos cómo hacer, lograr que el estudiante desarrolla esas habilidades que le permitan hacer un aprendizaje autónomo en sus casas. Entonces, esa es la propuesta nuestra, ¿sí? Sé que has hecho un gran esfuerzo por condensar toda la fundamentación del colegio y contar algo de la realidad y encima contarlo en el momento en el que vivimos, y no es fácil. Yo que he tenido la suerte de visitar tu centro, con lo que has contado, veo que has dado las pinceladas más contundentes para explicar lo que pasa, ¿no? ¿Puedes contar un poco los 120 personas que tenemos, alguna más, escuchándolos? Paso las preguntas ya, porque una de las preguntas habla de los estudiantes que tienen apoyos específicos o educación especial, comenta Tomás Medina, en esta metodología se ven mucho más beneficiados, dice, y en esa guía también hablan de cómo se pueden neutralizar o tener menos impacto en los procesos familiares o sociales complicados, incluso brechas digitales. Este colegio como el vuestro, donde está altamente individualizado y se basa en la rutina de aprendizaje de cada estudiante, ¿beneficia a aquellos que tienen más dificultades? A ver, lo que pasa es que, a ver, para nosotros, para nosotros, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿sí? A ver, cada niño para nosotros es distinto a todos los otros, o sea, tenemos como principio el sistema que cada niño es único. Entonces, si cada niño es único, quiere decir que necesita cosas distintas. Entonces, todos los estudiantes tienen un plan personal que es distinto al de su vecino, el del lado. O sea, no hay, por ejemplo, en el colegio privado, el colegio Fontán Capital de Bogotá, no los estudiantes no están organizados por cursos o por edades, sino que están por niveles de autonomía. Entonces, o sea, digamos, porque lo importante es, digamos, que los estudiantes tengan un proceso de desarrollo de su autonomía, pero cada estudiante tiene un plan personal y ese plan personal, o sea, todos tienen un plan personal. Entonces, si hay un estudiante que tiene alguna diferencia con los otros, ¿sí? No llamamos un problema porque eso no es un problema, eso es una diferencia, ¿sí? El problema lo tenemos nosotros de ser pertinente con las diferencias que tiene esa persona, ¿sí? Las personas tienen diferencias, entonces, cuando les digan, es que mi hijo tiene un problema, y me dicen, no señor, su hijo no tiene un problema, su hijo tiene una diferencia, el problema lo tenemos nosotros para ser pertinentes con esas diferencias que tiene ese estudiante. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo para que cada estudiante tenga un plan que sea pertinente para su realidad, ¿sí? Ese es lo que estamos buscando. Entonces, para nosotros ese concepto de educación inclusiva, a ver, hablar de educación inclusiva, a mí no me gusta por una razón, porque es que hablar de educación inclusiva quiere decir hacer una educación para los que el sistema educativo ya ha hecho, ya sacó del sistema. Entonces, los tenemos que incluir. Nosotros, lo que queremos buscar es una educación no exclusiva. O sea, no podemos permitir y respetar que el sistema sea excluyente. Lo que necesitamos es una educación inclusiva. Yo puedo añadir que cuando visité el centro, cuando pregunté a uno de vuestros coordinadores es como se daba, como se, lo ves, ¿no? Nada más llegar, ves que la inclusión es algo común en cualquier momento del centro y me gustó que el coordinador comentaba que cada niño tiene una historia, que la responsabilidad del centro era entender su historia y darle continuidad a esa historia con más apoyos que nunca y que os daba igual las dificultades que fuesen, si fuesen muchas, pequeñas, concretas o globales, que lo que hay que hacer es buscar respuesta a que esa historia continúes. No sé si lo has resumido bien lo que me comentó él. Sí, así es. Sí, está muy, muy, muy bien. Pregunta desde Valencia, Sergio Ferrandis, un buen amigo y muy implicado en el tema de aprendizaje de servicio y además tú conociste a Rosel Valle hace poco en Barcelona y que cómo se trabaja en el centro de aprendizaje cooperativo y de aprendizaje de servicio o otras metodologías que implican acción y actividad del estudiante. A ver, cuando yo estaba, o sea, cuando te estaba comentando, ¿no es cierto?, ¿cuáles son nuestros principios? Uno de nuestros principios es que el estudiante es autor de su vida. Ser autor de su vida quiere decir que yo no le puedo enseñar nada a un estudiante sino que tengo, es que ayudarle a que él aprenda, por ejemplo, ¿sí? O yo no le desarrollo la autonomía a nadie, yo lo que hago es que le ayudo al estudiante a que desarrolle su autonomía, ¿sí? Pero también el estudiante es actor, es un actor social y actor con la naturaleza y fuera de eso es coautor con otros estudiantes. Entonces, dentro del principio mismo del sistema ya tenemos puesto ese elemento, o sea, como dije tal vez ahorita, la calidad de vida no depende de qué tan enriquecido enriquecido estemos nosotros. El sistema educativo tradicional se dedica a enriquecer a los estudiantes que cada vez tengan, ¿sí? Que cada vez tengan más conocimientos, que cada vez tengan más virtudes, que cada vez tengan más habilidades, más competencias, pero el problema es que la calidad de vida no depende de qué tan enriquecido esté, sino qué capacidad tenemos de entregar valor a otros. Entonces, lo que, digamos, lo que nosotros, y para poder desarrollar eso, los estudiantes desde pequeños tienen que empezar a aprender y desarrollar esas habilidades de entrega de valor a otros, porque si no, se quedan cosas, digamos, como en un proyecto de centro para hacer algún elemento, pero yo como persona no estoy, digamos, no tengo ese elemento de entrega de valor como el, digamos, como el fin de todo mi proceso, ¿sí? Entonces, eso, digamos, cambia mucho y, digamos, no nos tenemos que meter en muchos, a ver, digamos que lo tenemos que entender que es una, que son unas competencias que tiene que tener cada estudiante, no es, vamos a hacer una, una, digamos, vamos entre todos a reunir dinero para hacer una cosa y tener un proyecto solamente específico, sino que lo vemos como toda una forma de estar, de, como una forma, digamos, de afrontar la vida, el de ser exactamente eso, ¿sí? O sea, el de ser fácil de entregar valor. Cuando, una de las cosas que me ha llamado la atención en vuestro centro es cuando llega siempre los talleres y los clubes que son los propios estudiantes quienes los proponen, quienes los coordinan, a quienes escriben dentro de su plan de trabajo personal de cada uno y que buscan también recursos para ponerlos en marcha. Las necesidades o el protagonismo que lanza el aprendizaje de servicio, Sergio, es algo contundente y diario en su centro. De hecho, en la ampliación que hiciste de centro, cuando preguntasteis, los estudiantes pidieron unas instalaciones concretas que eran, básicamente, para tener esas relaciones de intencionalidad que tú dices, ¿no? Que además es lo que echan de menos ahora en sus casas, creo, por lo que nos has comentado, ¿no? Así es. O sea, es lo que ellos echan de menos en sus casas es, o sea, todo el tema de relaciones sociales con todos sus amigos, digamos, presenciales, porque virtuales sí las tienen siempre, pero también, digamos, en el colegio como separamos el concepto de descanso del concepto de recreación, entonces, entendemos que el descanso es parte del trabajo y que cada estudiante tiene que aprender a manejar sus descansos porque es un elemento de, digamos, de cuando nosotros tenemos una visión holística de procesos, vemos que trabajo y descanso es parte del mismo proceso, pero la recreación es otra cosa y por eso ofrecemos clubes y hay una posibilidad de 30 clubes de que hay desde baile social hasta, no sé, gastronomía, impresión 3D, filosofía para niños, hay 30 opciones diferentes de recreación de los estudiantes y esto, y fuera de eso, esto los estudiantes por supuesto lo, digamos, lo añoran al estar en sus patas. Vamos a ir acabando ya, damos paso a la última pregunta que es del señor Trejo que es una pregunta muy directa. Ahora las preguntas sobre la ratio, ¿cuántos estudiantes más o menos acompañan por cada profesor? A ver, eso, cuando nosotros trabajamos en la educación pública en Colombia porque el 96, 97% de nuestros estudiantes son de educación pública, tenemos que trabajar pues con los que hay, o sea, nosotros no podemos ni sacar educadores, ni entrar por educadores, ni sacar estudiantes, ni poner estudiantes, nosotros tenemos que trabajar con lo que hay. Entonces, hay colegios, por ejemplo, en Itagüí, en el sur de Medellín, colegios que tienen 48 o 50 estudiantes por educador en el aula, 50 estudiantes en el aula y otros cuando estamos trabajando en escuelas públicas rurales, donde hay 12 estudiantes o 15 estudiantes por educador. O sea, nosotros tenemos que trabajar con lo que hay, nosotros no nos podemos, digamos, no tenemos una exigencia precisa, digamos, de ratio porque no la podemos, simplemente, no está dentro de nuestras incumbencias, digamos, cambiar ese ratio o modificar ese ratio. Por supuesto, hay, por ejemplo, en el, en partes de España que tienen unos ratios que para nosotros serían envidiables, ¿sí? De 7, 12 estudiantes por educador, ojalá, para poder nosotros. La media colombiana, ¿sí? Está en 25 estudiantes por educador, la general, pero la realidad con lo que trabajamos normalmente es de entre 35 y 45, 50 estudiantes por educador. En vuestro modelo ideal de centro sí que planteáis dos roles de docente, ¿verdad? Un rol más cercano al contenido curricular, digamos, específico, y luego otro rol de apoyo a los aprendizajes y de aprendimiento de cada estudiante. Y además autonomía, menos apoyo y viceversa, ¿no? A ver, nosotros tenemos, nosotros los llamamos en Colombia analistas, a los que están más cerca, digamos, los que acompañan al estudiante a través de esa evaluación de proceso, a que, buscando que el estudiante siempre esté llegando a la excelencia en cada uno de los temas que está haciendo. O sea, aquí en este sistema no tenemos, no usamos notas, ¿sí? Podemos inventarnos, digamos, un sistema para convertir este proceso en notas, pero, digamos, que la idea no es, es que cada estudiante llegue a la excelencia en cada uno de sus temas, pero para eso hay que apoyar el proceso desde el principio. No es simplemente un chequeo al final que si lo logró o no lo logró, sino que hay que apoyar ese proceso, por eso siempre hablamos evaluación de proceso, ¿sí? Eso es, ese es el, digamos, el elemento que hace, que nos pone a ese educador a acompañar al estudiante hasta la excelencia. Y el otro es el tutor, el trabajo del tutor es, digamos, lo que le importa al tutor es el estudiante como persona. Por supuesto, los resultados académicos es uno de los elementos con los que él trabaja, pero él está más trabajando todo el tema de desarrollo social, emocional, etcétera, de los estudiantes. Muy bien, pues esta forma de organizar la educación ha provocado que en esta tesitura mundial que estamos viviendo el ritmo de vuestros estudiantes se ha incrementado estando en casa, la satisfacción de vuestras familias es el 94% muy alta, me dijiste, ¿no? Porque como está continuando en el confinamiento el colegio y sobre todo vuestros estudiantes están deseando volver a la escuela para recuperar sus actividades artísticas, deportivas y sociales y poder tener esas relaciones intencionales y con sentido que buscáis como fin último de la educación. Es así, ¿verdad, Julio? Pues muy bien, te está escuchando ya Rosa, que la conoces bien también, Rosa Blanco de Santander. Hola Rosa, ¿estás por ahí escuchándonos? Hola. Esto parece lo del minuto marcador de los conventoristas deportivos. Hola Rosa, bienvenida. Muy buenas. Me imagino que Rosa, me imagino Julio que Rosa está escuchando y tendrá para ti alguna pregunta. ¿Es así, Rosa? Muy buenas, Julio. Encantada de saludarte de nuevo y de poder verte. Nosotros tuvimos el placer de contar contigo en el centro, en el Torres Quevedo y de poder compartir esta visión que ahora mismo estás contando de poner el alumnado y de hacer ese cambio de paradigma en lo educativo y sí me surge una duda que estoy segura que vas a saber resolvernos porque aunque en nuestro centro estamos como en otros tratando de hacer ese cambio y de aportar nuestro pequeño granito de arena a través del proyecto Telequino que tuvisteis el placer de conocer al profesorado y de ver un poco como funcionaba me gustaría preguntarte para todos aquellos centros y para todos los líderes educativos que te escuchen cuáles son para ti las claves para los puntos fuertes o las claves que hay que atajar para liderar el verdadero cambio educativo. A ver, esa pregunta es bastante compleja. Ya sabías que no te ibas a hacer preguntas fáciles. Sí, a ver, pero, a ver, la cosa es esta, a ver, digamos que primero tiene que haber una voluntad política por parte de las consejerías de educación de un cambio, o sea, porque, por ejemplo, en estos momentos que es evidente que, digamos, que el que no funciona es el sistema educativo, ¿sí? Si lo sacas del aula, si lo sacas de la obediencia, si lo sacas es de que cada uno, digamos, que funciona muy mal el sistema educativo, ¿sí? Todavía están pensando en que hay que dar, regalar más ordenadores, que hay que, que es un problema de comunicación, que es un problema de que, cómo, o sea, por ejemplo, todo el tema de seguimiento no se está manejando, por ejemplo, nuestros estudiantes tienen los mismos momentos del día en su casa que en el cole. Entonces, al principio hay una apertura entre todos, después hay cada estudiante planea su día y durante el día los analistas acompañan el proceso de los estudiantes y al final hay un cierre. Entonces, digamos, que hay, aquí hay, digamos, muchos elementos, digamos, con que hay, que hay que desarrollar para poder dar una respuesta y ya es evidente que eso funciona y funciona muy bien, pero, digamos, que la inercia del sistema tradicional, ¿sí? Y necesita tomar unas decisiones importantes, ¿sí? Porque no es un problema de demostración, ¿sí? O sea, aquí cuando me dicen en Colombia, Julio, un piloto, yo no, yo no hago más pilotos, venga, vea, colegios, todos los que quieran, ¿sí? Sí, pero en España hay piloto, bueno, ya empezó, en el País Vasco ya hay un primer piloto, pero el problema no es ni siquiera de que uno demuestre, sino que la incapacidad de la decisión política de tomar una decisión de este tamaño porque hasta, digamos, que los educadores, los profesores, ¿sí? Son los que más ganan en este proceso, ¿sí? Los ganan en un trabajo que es mucho, que es más eficiente, que es menos extenso, es más intenso, pero menos extenso, donde durante todo el tiempo están haciendo un trabajo que parecido al que ellos soñaban cuando fueron a estudiar educación, ¿sí? Muy bien, Julio. Entonces, eso es, eh, el comienzo, ¿no? Lo importante es que la gente tome la decisión de cambiar que a partir de eso ya es mucho más fácil. Bueno, tener consciencia de que el sistema no, no, provoca los resultados que queremos e intentar buscarlo es la idea de cambiar. Muy bien. Vamos a despedirte, Julio, damos paso a Rosa. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Esperamos tu visita o iremos otra vez a verte para probar el café y seguir disfrutando de tu colegio. Un placer. Un saludo, Julio. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias, adiós. Pues muy bien, Rosa, vamos un poco pasados de tiempo con los problemas de comienzo. Te damos la palabra rápidamente. Julio nos ha contado cómo su sistema educativo con el cambio casi no es que sufra ni que tenga alguna detracción sino que se potencia su forma de trabajar. Imagino que en realidad en el centro Torres Quevedo será otra pero que también este pico de trabajo que ha supuesto para todos los docentes, los equipos directivos ante esta crisis pues seguramente vamos a nos vas a contar cómo ha supuesto un reto y una oportunidad de mejora también. Pues sí, la realidad es esa. Yo creo que como bien dices el primer momento de crisis fue el que sufrimos todos el pasado viernes 13 de marzo cuando llegaron a los centros las instrucciones para bueno, notificarnos que a partir del lunes siguiente se iba a proceder al centro al cierre de los centros y que comenzaba lo que han denominado como periodo no presencial y sin duda alguna el primer reto fue atender a eso a cómo organizar de la manera más eficientemente posible pues el transferir esa información el elaborar la comunicación y mantener ese proceso comunicativo con las familias con los alumnos con el profesorado y lo más difícil pues cómo íbamos a coordinar la atención y el seguimiento al alumnado durante ese bueno tiempo de incertidumbre que en ese momento no sabíamos lo que iba a durar y para nosotros pues ese día esa larga jornada de organización pues vimos la oportunidad en utilizar las herramientas tecnológicas que veníamos implementando desde hace algunos años en el centro puesto que ya llevábamos dos años con las cuentas de G Suite y había muchos profesores que habían recibido formación y que estaban trabajando en el proyecto telequino con esas herramientas pues las que ahora nos habían servido para la gestión la comunicación la colaboración entre el profesorado y para atender procesos metodológicos y que estaban al servicio de todo el claustro pues decidimos volcar esas herramientas en lo que el otro día me gustó como denominó Carlos Magro a las herramientas TIC que él lo llamó ecosistema pues ciertamente a nosotros nos ha servido ha sido una oportunidad para convertir esas herramientas en un verdadero ecosistema virtual un ecosistema de comunicación de coordinación y de atención y seguimiento al alumnado y a las familias y eso nos ha permitido transitar de esa forma tan abrupta y tan inmediata que hemos tenido que hacer todos de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual así sin pasar por un entrenamiento esto nos lleva a lo que yo considero que ha sido la segunda crisis que son los efectos colaterales de esa como digo transición abrupta entre la enseñanza en el aula y la enseñanza a distancia que hemos tenido que asumir todos los profesores y las profesoras y así como creo que durante la primera semana hubo un buen rodaje sobre todo como digo en mi centro porque bueno había un alto porcentaje de profesorado que ya manejaba las herramientas de G Suite y otros que aunque no las manejaban diariamente pues enseguida se pusieron a ello y con buena voluntad y mucho esfuerzo supieron adaptarse esa segunda semana o ese segundo periodo de atención al alumnado supuso nuevos retos en primer lugar pues para nosotros para el equipo directivo porque había que gestionar o seguir gestionando en un momento de incertidumbre a todos los procesos vivos que normalmente se dan en la comunidad educativa y sobre todo retos para los profesores en primer lugar para los tutores y las tutoras porque el seguimiento que se les había encomendado para su alumnado se convirtió más en un acompañamiento y entonces empezaron a surgir y aflorar todas las dificultades de los alumnos las necesidades las diferencias que se vivían en los diferentes contextos familiares y por supuesto lo ya muy comentado las diferencias de acceso a los medios tecnológicos y a internet y entonces constatamos esa brecha que no es solo digital sino yo diría socioeconómica o sociofamiliar Es curioso que te interrumpa Rosa esto que dices que los estudiantes no pueden acudir a la escuela nos ha llevado a conocerles un poco más ¿verdad? A conocer mejor sus entornos y sus propias necesidades incluso dices Bueno, yo creo que la brecha como digo es algo que ya existía no es nuevo pero se ha manifestado con esta crisis y a veces es algo que no siempre se tiene en cuenta en todo el momento del proceso educativo y sin embargo ahora pues sale sale a la luz digo que no solo por la brecha digital por eso pues bueno pues como digo ha sido un reto más a tener que asumir y otro de los grandes retos también para el profesorado creo que ha sido que aquellos que han tratado de replicar su modelo de aula tradicional o su modelo de enseñanza tradicional y construirlo fielmente fielmente perdón en el ámbito virtual pues se han visto abocados al fracaso y a la desesperación porque es realmente inviable atender con todo el alumnado que tenemos atender a una a cada alumno uno a uno con las mismas herramientas con las mismas evaluaciones y con la misma metodología con lo cual pues ese profesorado también ha tenido que hacer un esfuerzo de bueno de reaprender y de reatender con nuevas metodologías y con nuevos procesos para reinventarse en este en este camino con lo cual yo creo que también se ha convertido en otra oportunidad a mí me gusta ver de las crisis pues oportunidades para mejorar y yo estoy segura y convencida y de hecho lo hemos constatado durante todo este este proceso que se ha fortalecido el vínculo entre toda la comunidad educativa porque ese ecosistema del que os hablaba al principio ese ecosistema virtual al final nos ha servido o nos está sirviendo para recoger información del alumnado por ejemplo para saber cómo están qué necesitan cómo les podemos ayudar para conocer también las preocupaciones del claustro de profesores porque ellos también tienen que atender a su labor docente en situaciones familiares adversas y no solo tienen que mantener las rutinas fomentar la motivación sino también ser capaces de mantener la cercanía y el contacto con sus alumnos y de hacerles progresar también hemos recibido gracias a ese entorno virtual como digo ese ecosistema mucho feedback de las familias que nos han mandado numerosos mensajes de apoyo de ánimo de reconocimiento a esa labor del profesorado que está haciendo un esfuerzo inmenso por estar ahí cerca de sus hijos y de sus hijas y toda esa información que recogemos a través de llamadas de cuestionarios de mensajes nos está sirviendo para aprender y realmente estamos aprendiendo a atender mejor las necesidades de nuestros alumnos y llegados a ese punto yo creo que estamos empezando a vivir un tercer momento de crisis porque como cualquier aprendizaje cualquiera que cualquier aprendiz sabe que en un entorno nuevo en una situación nueva en un momento de incertidumbre como este a todos nos supone salir de la zona de confort en la que nos sentíamos cómodos y bueno y todo iba bien y afrontar una nueva crisis esta nueva crisis además se ve alimentada por la continuidad del periodo de alarma que nos acaban de anunciar y la notificación también de que continúa el periodo electivo entonces ahora tendremos que afrontar pues si avanzamos o no materia y si es así pues tendremos que afrontar cómo reprogramar nuestras programaciones y nuestras asignaturas y ahí afrontamos otro reto como no y yo diría que este es el gran reto de la educación no solo de esta crisis porque nos preguntamos o nos hace preguntarnos cómo poder continuar con el proceso educativo con normalidad pues atendiendo a las dos grandes claves que son la equidad y la igualdad de oportunidades y yo creo que esta es una pregunta que no deberíamos hacerlo solo ahora en este momento de crisis ahora nos han dicho que es importante que ningún alumno se quede atrás y que ningún alumno pierda el curso por una situación de crisis pero yo diría que es importante que ningún alumno se quede atrás nunca en ningún momento por lo tanto tenemos una gran oportunidad y con esto yo creo que que bueno llegó al final no sé si vamos a tener muchas más crisis y muchas más oportunidades pero esta es una gran oportunidad porque de la misma manera que la crisis sanitaria estamos viendo todos estos días que se está resolviendo a través de o gracias a la solidaridad inmensa y a la cooperación de numerosos agentes implicados creo que la crisis educativa que bueno que ahora se manifiesta pero que creo que es evidente que existe tiene también una oportunidad una gran oportunidad para solidarizarnos con el compromiso social de la educación de todos los agentes implicados y bueno como pues permitiendo y favoreciendo y sobre todo reconociendo el verdadero rol docente porque deberíamos reflexionar sobre de forma conjunta sobre cuál es ese rol el rol docente debe centrarse en lo importante es un proceso que ahora estamos viviendo muy muy acentuadamente es un proceso de acompañamiento es un proceso que requiere por supuesto permitir que el alumnado adquiera aprendizajes y que adquiera conocimiento pero sobre todo que requiere del profesor y y y y del maestro que ayudemos a nuestros alumnos a descubrir sus potencialidades y a desarrollar sus talentos porque yo creo que ese es el el verdadero fin de la educación y y bueno pues deberíamos aprovechar esta oportunidad que esta gran crisis nos brinda porque sin duda alguna yo creo que todas las crisis suponen una una oportunidad de mejora y como bien nos ha explicado Julio Fontán estas oportunidades de mejora solo solo supondrán una mejora verdadera si existe una voluntad real de cambio así que bueno esperemos que que esa voluntad exista Pues muy bien de tus palabras se denota que este cambio se ha dado energía para seguir buscando prómulas para poder respetar lo mejor lo que sea posible a vuestros estudiantes y que además te sientes satisfecha incluso orgullosa de cómo responde tus profesores porque incluso hablas de que se ha reforzado el vínculo se han acercado más a los estudiantes con lo cual me imagino que estéis contentos con con qué oferta educativa y con qué apoyo estáis lanzando en estos momentos ¿no? Bueno estamos contentos de poder responder o de poder ir atendiendo como decía antes a las necesidades de los alumnos desde luego no podemos conformarnos con pensar que hacemos las cosas bien y lo que sí tenemos claro es que estamos continuamente haciendo un esfuerzo por bueno pues por atender las necesidades que surgen por escucharles por preguntarles y por preguntar a las familias también pues en qué podemos ayudarles y cómo podemos mejorar porque al final esa es bueno pues nuestra labor y yo creo que también los profesores y las profesoras somos conscientes de que no es fácil para los alumnos y para las familias porque de la misma manera tampoco es fácil para nosotros en casa muchos de nosotros tenemos familia tenemos hijos hay gente que tiene bueno pues familiares que están en el ámbito sanitario tienen preocupaciones preocupaciones laborales bueno y cada uno pues tenemos que hacer lo que nos toca o sea que por supuesto orgullo de mi claustro y no solo del mío sino me consta que muchos sino todos los profesores están tratando de dar lo mejor de sí y de atender lo mejor posible a su alumnado ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que os habéis encontrado en estos momentos? Pues la mayor dificultad yo creo que la que estamos sufriendo todo es el no poder vernos porque bueno el entorno y el ecosistema virtual está muy bien pero bueno cuesta mucho la comunicación ya de por sí es difícil en presencia pero coordinar un grupo en mi caso pues somos 80 personas 79 personas en el claustro y casi 700 alumnos con lo cual un entorno de unas 2.000 familias pues coordinar esos procesos de comunicación de atención de seguimiento de tratar de bueno de estar todos a una y de unificar cómo queremos hacer las cosas teniendo en cuenta la información que recibimos y lo lento que va todo pues es complejo pero bueno sabemos que es lo que toca y que y que que no hay otra es lo que hay Nos pregunta David Cabrera que es el telequino ¿Lo puedes explicar? ¿Qué es el telequino? Sí Bueno pues sí puedo puedo explicar brevemente pero bueno si te puedo contestar que en nuestra página web en la página web del IES Leonor Torres Quevedo pues está ahí colgado el proyecto y toda toda la información y bueno si es de por aquí cerca le invitamos a venir el telequino es un proyecto de bueno es un modelo pedagógico que ahora está implantado en primero de la ESO y que surgió como un proyecto de innovación educativa que que de una convocatoria de la Consejería de Educación y trata de favorecer el éxito educativo básicamente centrándose en en un poco lo que venía diciendo en la colaboración del profesorado para bueno para tomar decisiones de forma conjunta y abordar las materias en torno a proyectos y y tratar de favorecer la motivación hacia los aprendizajes buscando contextos de aprendizaje que les sean pues reales y que sean prácticos y que sean sobre todo activos y bueno otra característica es que utiliza las nuevas tecnologías el entorno de de G Suite con las aplicaciones que pone a su servicio para desarrollar pues procesos metodológicos colaborativos o sea que no sé si te lo resumo muy bien pero colaboración del profesorado y colaboración del alumnado para tratar de favorecer el éxito educativo serían las claves Oscar González Manzanas alumno tuyo del máster de educación te hace una pregunta también está preocupado dice que esos estudiantes que han llevado el curso con irregularidad y dificultades en primeros trimestres ¿cómo están ahora? ¿qué situación tienen? ¿y cómo están demotivados en general los estudiantes hacia el aprendizaje? pues esos estudiantes que han ido mal en la primera y la segunda evaluación pues están preocupados claro pero yo creo que igual de preocupados que el resto ahora mismo estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar con la última evaluación desde luego sí sabemos y queremos y estaremos todos volcados en esa tarea de hacer todo lo que sea necesario y posible para que cualquiera tenga posibilidades de recuperar y de atender a la continuidad del curso y de sacar adelante el curso y esa es nuestra labor además eso sí que ha quedado bien claro que debemos la frase que decía antes no dejar a ningún alumno atrás por causa de esta crisis desde luego hay alumnos que da igual la crisis o no si no si no estaban sacando el curso adelante bien porque bueno algunos eran absentistas otros porque no no estaban sacando el curso de cualquier manera pues lo tienen más complicado desde luego no será por oportunidad de trabajar o porque tengan dificultad de medios o de atender al seguimiento desde luego los profesores van a hacer todo lo posible por minimizar esa esa problemática hay varias personas también voy a recuperar los números perdón David Sierra que le conoces que está mañana con nosotros Eduardo Luis Pedrero y David Cabrera que más o menos hacían referencia a la misma pregunta es ¿se va a iniciar un proceso de reflexión sobre qué cambios puede haber actualmente en este momento? ¿se va a aprovechar? pues ojalá yo es que la respuesta a esa pregunta ni la sé ni soy yo quien debe contestarla no lo sé yo desde luego me gustaría pensar que alguien va a pensar que todo esto tiene que servir para repensar el modelo que tenemos el otro día Carlos Magro nos decía que nuestra ley sí recoge bueno muchas cosas a las que debemos atender empezando por bueno por cosas que destacaba Julio la inclusión la igualdad de oportunidades el favorecer que todos desarrollen sus talentos el que quieran aprender por el simple hecho de progresar y de aprender y pensar qué van a hacer con eso que han aprendido para mejorar su sociedad la sociedad en la que viven entonces sí quiero pensar que no sé que reunirán a las personas oportunas y sobre todo que tendrán esa voluntad de cambio de la que realmente se habla pero también la ley educativa nos encorseta porque hablamos del sentido de la educación pero hablamos de poner unas calificaciones y los profesores se sienten realmente bueno pues encorsetados porque tienen que poner una calificación final y poner un número por muchas observaciones cualitativas que hagamos siempre bueno limita la potencialidad del alumno si nos tuviéramos que poner una nota todos los días por las cosas que hacemos pues a lo mejor cambiaría la motivación por hacer esas cosas al final como decía Julio lo importante es acompañar al proceso y evaluar el proceso para para que cada uno consiga llegar donde donde quiera llegar y no y simplificamos la educación a un proceso calificador y esa es la verdadera pregunta tiene una pregunta tiene dos leo una primero a Juan Carlos Guerra a quien también agradezco agradezco su participación en todos los seminarios y las preguntas que nos lanza te pregunta que es una especie de carta a los reyes magos pero él te pregunta que le pedirías a la consejería incluso al ministerio en estos momentos críticos para poder desempeñar mejor tu labor imagino mi labor ¿cuál? ¿la de ahora como directora? la pregunta que le pedirías a la consejería en momentos críticos imagino que sea como directora y también como como todo el centro en sí bueno yo creo que la consejería está viviendo el mismo momento crítico que estamos viviendo todos y creo que están tratando de dar respuesta a lo mejor de la mejor manera posible o sea lo que sí pediría al público en general es no criticar por criticar y no pedir por pedir yo creo que todos queremos esa voluntad de cambio todos somos conscientes de las limitaciones que tiene nuestro sistema educativo y pediría una reflexión conjunta y una verdadera voluntad política de cambio sabemos que eso es difícil pero también creo que el movimiento que se genera desde los claustros de profesores y desde los equipos directivos bueno pues se proporciona un caldo de cultivo bueno para que para que nos pregunten pediría que nos pregunten nos pregunten a los que estamos al frente de los centros educativos cómo pensamos o qué creemos que necesitamos en los centros para afrontar esos cambios porque yo creo que la la verdadera herramienta de cambio es el el profesorado el profesorado tiene en su mano cómo atender mejor al alumnado y si igual tenemos menos corsés o menos condicionantes o currículums menos extensos y se nos agobia menos con terminar los contenidos y cumplir determinados currículums que son imposibles de terminar pues seguramente podemos centrarnos en lo verdaderamente importante de hecho en otros países los currículums son una guía y son los profesores y los centros educativos los que deciden y definen perdón y definen cómo atender a esas o esas directrices pero no son currículos extensos como aquí que limitan mucho y condicionan y realmente bueno pues hay mucha mucha burocracia a la que atender y despista yo creo de lo verdaderamente importante Juan Carlos también te pregunta sobre las medidas que recomienda el consejo escolar aunque ha elevado al ministerio y que si no todo el mundo las conoce pues van a hablar básicamente de si se puede repetir o no se puede repetir si se puede evaluar o no se puede evaluar en este periodo si solo se puede tener excepciones con las familias que no tienen que estar en brecha digital este tipo de cosas ¿cuál es tu opinión al respecto si quieres compartirla? Bueno nosotros estamos a la espera como todo de las directrices que se den y entiendo que esas directrices deben ser generales para todas las comunidades y en cada comunidad para todos los centros es complicado porque realmente bueno se valoran posibilidades que entiendo que de la misma manera deberían valorarse en otras circunstancias el tener en cuenta la brecha digital ahora y antes no pues habría que valorarlo el tener en cuenta el contexto socioeconómico y las dificultades familiares bueno eso es algo que deberíamos contemplar siempre entonces poner ahora unos mecanismos de ajustes que a lo mejor deberíamos tener presente siempre en todo momento en el sistema educativo pues supongo que es muy complejo y hay que bueno hay que ver muy bien qué es lo que se decide porque creo que puede marcar bueno puede determinar otras cuestiones pero desde luego la posibilidad todo lo que ocurra pues va a ser para todos y entiendo que para el bien del alumnado Una de las recomendaciones del consejo era no prolongar el calendario con clases en julio porque decía que los profesores están trabajando alumnos y familias están trabajando con bastante énfasis y con hincapié en estos momentos vosotros puedes decir que vuestro tipo de trabajo está siendo alto también en este confinamiento Sí hombre prolongar el periodo electivo en julio entiendo que no tiene demasiado sentido cuando el periodo electivo se ha mantenido otra cosa es que haya sido presencial y otra cosa son los problemas que haya habido para el seguimiento pero el alumnado está trabajando y el profesorado mucho entonces bueno otra cosa sería el tema de avanzar materia ahí sí que hay mucha discrepancia y ahí sí que bueno pues aquellos que no pueden hacer un seguimiento de refuerzo como ha habido en estas semanas pues difícilmente van a hacer un seguimiento para ampliar materia entonces es complejo porque realmente ahora mismo la materia no es importante no es lo importante el contenido es contenido y lo importante son otras cosas Noa entonces al respecto decía que era una buena oportunidad para que los centros educativos ayudasen a los estudiantes o les preguntasen por entender cómo funciona el mundo en esa línea tenéis alguna propuesta a vosotros usar este momento de represión social de cambio de incertidumbre de ver cómo nos afectan cosas que pasan a muchos kilómetros de cómo no somos tan seguros como pensábamos cómo podemos mantenernos en casa cuatro semanas o más incluso ¿no? ¿es planteado algo así? Desde luego ya hemos visto que bueno pues que la sociedad española y otras también pero bueno especialmente los españoles somos muy creativos a la hora de bueno de aplicar esos otros aprendizajes que tenemos para sobrellevar este confinamiento entonces pues sí la verdad que ha sido es uno de los planteamientos que tenemos en mente el equipo directivo el tratar de utilizar como digo esta crisis como una oportunidad como un un tema común a partir del cual pues utilizar esos aprendizajes desde las diferentes materias para para resolver esas grandes preguntas ¿no? ¿no? qué podemos aprender de esta crisis cómo va a afectar al sistema financiero bueno qué higiene deberemos mantener qué tipo de medidas para la sociedad o para la relación entre las personas puede tener como consecuencia surgen infinidad de preguntas a partir de las cuales sí que se puede aprender muchas cosas de diferentes materias entonces ¿por qué no aprovechar esta temática común como forma de aprender? y esas preguntas que haces además están ligadas con las competencias básicas imagínense con los objetivos de etapa así que si lo ves a cabo será una oportunidad interesante te lanzo tres preguntas directas de Eduardo Luis Pedrero Pedrero Mayo que te pregunta ¿se pueden medir se deberían medir los objetivos en el medio plazo más allá del curso académico especialmente en etapas de permanente desarrollo cognitivo y psicoafectivo y es buena ocasión para prohibir de una vez los deberes obligatorios? bueno los deberes obligatorios deberían estar prohibidos por ley pero desde luego los deberes como tal no deberían existir debería existir el mantener viva la necesidad de seguir investigando de los alumnos más allá del periodo que están en las aulas y eso es difícil de mantener en el sistema tradicional que tenemos pero desde luego cuando un alumno está motivado con una tarea que le pidas que siga investigando más allá no le supone un deber le supone muchas veces una inquietud que puede resolver de otra manera fuera de su aula esos deberían ser los verdaderos deberes y analizar la otra pregunta era analizar los objetivos en el plazo creo que estamos de nuevo encorsetados por la medición y por la constatación del nivel de consecución de los objetivos creo que si realmente y ese creo que es el objetivo final de la ley nos centráramos todos de verdad en conocer cómo favorecer al desarrollo de competencias reales y de forma interdisciplinar no tan desagregada por materia seríamos mucho más eficaces al cumplimiento de los objetivos a corto a medio y a largo plazo bien y para acabar una pregunta de Amaya Arrojo que dice asegura que no somos menos transmisoros de conocimiento dice pero viendo los programas de clan TV sí que lo parecemos hay que reflexionar pero también tenemos que actuar y valorar nuestra profesionalidad más que una pregunta es una afirmación no sé si la la tienes compartida pero que habla de lo que tú has hablado estoy de acuerdo yo creo que las familias se están dando cuenta de la importancia que tiene el docente o sea el docente no es solo o no debería ser solo la persona que se pone delante en un aula a exponer una lección magistral que también puede darse una lección magistral pero el docente es mucho más es una persona que acompaña que motiva que permite que ve en el alumno cosas que otros no ven que le ayuda a crecer eso debe ser nuestro rol y a veces todas esas particularidades de esa labor pues quedan bueno soterradas a la mera labor de poner calificaciones o de decidir aprobar o suspender pero es difícil es difícil porque bueno claro al final tenemos una burocracia que cumplir y seguimos todos un sistema que funciona de la misma manera para todos entonces el cambio no es fácil si lo fuera bueno llevaríamos tanto tiempo hablando de esto y no costarían tanto los cambios como digo las nuevas situaciones generan incertidumbre y generan bueno salir de la zona de confort y que el profesor que quiere atender a esa diversidad de roles sigue continuamente formándose sigue continuamente reflexionando y preguntándose cómo lo puede hacer mejor cómo atender a un alumno y a otro en el aula de la misma manera o sea en el mismo espacio pero de diferente manera como darle a cada uno lo que necesita para hacerle progresar y eso son preguntas que no tienen una respuesta fácil ni concreta sino que hay que hacerse cada día cada curso cada año escolar y que requieren una labor y un esfuerzo continuo y ese es el verdadero reconocimiento que debería hacer la sociedad y la verdadera reflexión que tenemos que hacer nosotros como docentes cuál es nuestro papel nuestra verdadera labor en la educación de nuestros alumnos pues muy bien pues muchísimas gracias Rosa no sé si tenías una reunión con tu equipo hoy o de la mañana cuando nos contaste mañana mañana tenemos una GCP virtual para bueno tratar de armar el puzzle para después de Semana Santa y debatir estas y otras cuestiones importantes pues muy bien como bien decías tú y como siempre es segura Julio el sistema es complejo de mejorar igual es la solución plantea reformularlo y esto posiblemente esta reflexión que hagamos ahora todos los docentes nos lleve por ahí a ver cómo reformular reorganizar y de plantear cómo reunimos a jóvenes a estudiantes para que sean el proyecto de futuro que quieran ser mañana recogeremos gracias Rosa mañana recogeremos mañana recogeremos el guante desde Finlandia con Tina Maquela que nos va a contar cómo están afrontando la situación allí en Finlandia y también de hoy Sierra que nos contará cómo desde su aula con las matemáticas de promedio sigue trabajando para seguir educando a sus estudiantes muchas gracias nos vemos mañana y por favor compartid en Twitter las capturas de pantalla para mantener el eco del debate y la reflexión más allá del momento actual muchas gracias buena tarde y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.